¡Aquí viene el disparo! ¡Gol! 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 ¡De la Franja! Hola amantes de la Franja, Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes. Hoy salieron los nuevos uniformes de la Franja para el torneo Apertura 2019. Mira, mira nomás, mira nomás, qué bellezas estos uniformes de Umbro. La verdad se lució Umbro, el nuevo patrocinador de uniformes de la Franja. Qué buen trabajo hizo en estos uniformes, bellos, bellísimos estos nuevos uniformes del Puebla para el nuevo torneo. Y pues bueno amigos, hoy en este video hablaremos de los nuevos refuerzos de las altas, de las bajas para este torneo Apertura 2019. Ya que va a empezar el torneo mañana, mañana empieza el torneo en el Estadio Huactemoc, Puebla contra Cholos. Pero primero hay que repasar dos refuerzos que vienen para este torneo. Y empezamos con las bajas, empezamos con José Daniel, el chepe guerrero, jugará en el ascenso con Dorado de Sinaloa. Jugó más de 40 partidos con la Franja y hasta llegó a ser capitán del equipo. José Francisco el Gringo Torres ya regresó con Tigres, pero no entra en planes con el equipo y se reporta que buscará trabajo en la MLS. El lateral Diego Cruz no tuvo una etapa memorable con el Puebla y ahora está con Celaya en el ascenso. Pablo Gómez y Pedro Goulart se fueron a préstamo con Cimarrona de Sonora y pagaron unos minutos en la División de Plata de México. Eric el Puma Pimentel causa baja en la Franja y aún no encuentra equipo. Jonathan Espiricueta vive una situación similar a la del Gringo Torres ya que está de regreso en Tigres, pero al parecer no entra en los planes del equipo. Santiago Ormeo no tuvo una etapa memorable con la Franja, después batalló para encontrar equipo. Fue a prueba con Chivas, no pasó la prueba, no aceptaron en Chivas y hoy ya se encuentra en Perú con el Real Garcilaso. Hoy también el Atlas confirmó la compra definitiva de Anderson Santa María del Puebla. Finalmente la baja más grande para dos enfranjados, se va Vladimir Loroña, el lateral joven con mucha promesa, se va a Cholos de Tijuana. Sí, una baja muy fuerte, pero también va a jugar en Perú en los Juegos Panamericanos para México y no estará disponible hasta la jornada 7. Tal vez aquí fue un buen negocio del Puebla, ya que no va a estar por una buena porción del torneo, pero igual, jugadorazo, Vladimir Loroña, le deseamos lo mejor. Y la verdad hizo muy bien con el Puebla, nos dejó con buenos momentos, una baja muy grande aquí para la Franja. Ahora sí, hablando de las altas, empezamos con el delantero mexicano de 23 años, Aldo Magaña, canterano de León y del Pachuca. Jugador del grupo Pachuca, delantero alto con mucho físico, bueno para los cabezazos, pero para mí no es mucho de mi agrado este movimiento, ya que Magaña no ha jugado muy alto nivel, ha jugado con el Celaya en el ascenso y ha jugado en Costa Rica con el Guadalupe FC y el Herediano. No ha jugado muy alto nivel, es el nivel más alto al que va a jugar. Y en mi parecer, pues me parece que va a ser uno de estos delanteros que no marca mucha diferencia, como Santiago Ormeño. Pero ojalá, ojalá si haya diferencia, ojalá sea buen jugador. A mi parecer nos va a ser ahí para suplir a Cavallini en unos juegos, ya que Cavallini pues no abandona la cancha mucho. Tal vez en la Copa MX le den juego, pero ojalá, ojalá si sea buen jugador, pero a mi parecer no me agrada mucho este movimiento. Lo vamos con Diego Abella, delantero joven de 20 años, apenas debutó el torneo pasado con el Toluca. Jugó en 5 juegos, no más empezó uno. Bueno, pero si se ve mucha promesa a Abella, ya ha sido goleador en la categoría sub 20. Y buen jugador, buen jugador aquí Abella, muy joven por supuesto. Tal vez tenga tiempo limitado, pero hay que ver si el Cheris da oportunidad por lo menos en Copa. Hay que ver que pase este joven Abella, por supuesto. Hermano de Javier Abella, de Santos, de Córdoba, Veracruz, este joven delantero. Seguimos con los jóvenes, otro joven, otra promesa, otro veracruzano, Daniel Lahud. Muy buen jugador, ha jugado con Monterrey y Querétaro, viene del Querétaro. Y sí, muy buen jugador, ha enseñado mucha promesa. De hecho, en Copa MX hubo un juego que le puso un baile al Puebla, la verdad. Y no, sí, muy buen jugador aquí, Daniel Lahud. Me emociona mucho este fichaje del Puebla. A mi parecer es un jugador que puede aportar mucho al club. Y que tiene muchísimo futuro. Hay que ver cómo juega este extremo. Hay que ver qué le aporta al ataque Daniel Lahud. Ahora sí, los jugadores que tienen un poco más de experiencia. Empezando con Jorge Zarate. El enano regresa a Puebla. Empezó su carrera con Afranja en 2010. Ha jugado con Lobos Guap, Jaguars de Chiapas, Monarcas Morelia, Aclas. Y recientemente tuvo otra etapa con Lobos Guap. Pero no tuvo mucha acción. De hecho, no jugó en ningún partido oficial para Dajauría. Pero bueno, su mejor momento vino con Monarcas Morelia. Ahí tuvo unas buenas temporadas. Jugó casi 90 juegos con la Monarquía. Es un extremo con mucha velocidad. Todavía tiene velocidad. Y puede ser muy hábil ahí. Buena opción para Revolsivo. Lo malo es que ya tiene tiempo que no juega en un juego oficial de la Liga MX. Y pues bueno, hay que ver cómo viene el enano Zarate. Viejo conocido del Chelis. Y por supuesto, pareciera que el Chelis puede sacar lo mejor de este jugador. Otro viejo conocido del Puebla. Que regresa al equipo. Que regresa con el Chelis. Luis Miguel Noriega. Muchos aficionados están muy emocionados por este movimiento. Yo igual. Es un jugador que llegó a ser emblemático de este club. Llegó a ser capitán. Como dicen muchos, este es un jugador que siente los colores. Que de verdad tiene esa identidad con el equipo. Con Afranca. Luis Miguel Noriega. Muy buen jugador. Llegó a ser aquí con el Puebla. Por supuesto, ya tiene 34 años. Después de su primera etapa con el Puebla. Llegó a jugar con Morelia. Con Chiapas. Regresó al Puebla. Y luego jugó con Querétaro. Y más reciente con el Veracruz. No tuvo mucha acción con los Tiberones Rojos. Pero con el Querétaro. De hecho, jugó muy bien con los Gallos Blancos. Hay que ver cómo viene Luis Miguel Noriega. Por supuesto, un jugador que puede aportar mucho en términos de liderazgo. Ahí puede aportar mucho a los jugadores jóvenes en el club. Hay muchos jugadores jóvenes en este club. Y pues sí puede transmitir eso, ¿no? De la identidad del club. Lo que es jugar para el Puebla. Luis Miguel Noriega. Ojalá le vaya bien. Ojalá sea titular. Pero hay que ver qué puede aportar aquí Luis Miguel Noriega. Ya en su tercera etapa. Con el Puebla. Un jugador que llegó a alcanzar a la selección mexicana. Llegó a jugar con la selección. Y pues sí. Muchos emocionados por el regreso del Chompy. Otro mediocampista veterano que se entrega al equipo. Es Rodolfo Salinas. Ha jugado con San Luis. Santos Laguna. Atlas. Celaya. Y más reciente. Zacatepec. Es un jugador que vivió sus mejores momentos con Santos Laguna. Llegó a ser un jugador muy importante ahí. Para el equipo de la comarca. Pero sí. Viene haciendo las cosas bien. En el ascenso. Ha tenido buenas temporadas ahí. En la división de plata del fútbol mexicano. Es un jugador que todavía tiene las capacidades para jugar. En la Liga MX. Es un jugador que da todo en la cancha. Tiene mucha garra. Es un jugador de esos que le gusta el Chelis. Que le gusta a la afición de Puebla. Por esa garra. Porque da todo en la cancha. Rodolfo Salinas. Y fue un buen fichaje para el club. Hay que ver cómo se incorpora el equipo. Hay que ver si Pelay por un puesto de titular. Hay que ver lo que puede hacer Rodolfo Salinas. Ahora un defensivo. Maximiliano Perg. Central uruguayo. De 27 años. Tiene mucho físico. Alto. Bueno en el aire. Buena incorporación aquí. Para el Puebla. Juega con el Phoenix. Con el Peñarol. De su país. Y luego vino a México. Con el Toluca. Donde tuvo ahí participación. Y luego regresó a su país. Con el Defensor Sporting. Pero hoy regresa a México. Con el Puebla. Buen Central. Ahí tiene mucha garra. Tiene mucho físico. Hay que ver si le da pelea. A Néstor Vidrio. Y a Daniel Arriola. Para empezar. En el once titular. Del Chelis. Finalmente regresó Cristian Marrugo. Hada Franja. Medio ofensivo. Veterano. Hoy cumple 34 años Marrugo. Feliz cumpleaños. A Cristian Marrugo. El hombre de Cartagena. Colombia. Y si en Colombia. Juega con grandes clubes. Juega con el Atlético Nacional. Con el Santa Fe. Con el Deportivo Cali. Con Independiente Medellín. Con el Tolima. Y con Millonarios. Ahí jugó con muchos equipos grandes. De Colombia. Y en México. Juega con Pachuca. Veracruz. Y por supuesto. El Puebla. En su primera etapa. Con el Puebla. Si fue un jugador. Aportó mucho. Yendo hacia el frente. Aportó también liderazgo. En el ataque. Es un jugador que le gusta. Mantener orden ahí. En el ataque. Crea muchas jugadas. A mi parecer. Muy buen jugador. Cristian Marrugo. De hecho. Fue rumorado fuertemente. Con un regreso. Al Independiente Medellín. Los aficionados lo querían. De Medellín. Ya que. Fue un jugador muy importante. Con el Medellín. De 2014. De 2014. De 2017. Pero en fin. No regresó. Con el Rey de Corazones. Regresó con la Franca. Regresó con el Puebla. Y es un jugador. Que puede aportar mucho. En mi opinión. Es un jugador. Que a pesar de su edad. Todavía puede aportar mucho. En el ataque. Ahí de volante. De extremo. Ofensivo. Hay que ver. Que puede ser Cristian Marrugo. Pero en mi opinión. Buen jugador. Buena contratación. Aquí. Del Puebla. Que bien que lo mantuvieron. En el equipo. Es importante destacar. También. Que se mantuvieron jugadores. Como Lucas Cavallini. Brian Angulo. Y Nicolás Biconis. A pesar de fuertes rumores. Que los colocaban. Fuera del club. Especialmente a Cavallini. Y pues bueno. Eso es muy bueno. De parte de la directiva. Ahí se ve que el Chelis. Y que la directiva. Especialmente. Que quieren formar algo importante. Aquí. Están respaldando. A nuestro director técnico. Al Chelis. A la afición. En mantener a estos jugadores. Especialmente a Cavallini. Pues había fuertes. Pero fuertes rumores. Que se iba al Atlas. Que se iba al Cruz Azul. Pero afortunadamente. Hoy el Puebla. Aclaró. A través de un video. En las redes. Que estos jugadores se quedan. Ya no hay especulación. Para nada. Y pues todo pinta. Que va a ser un torneo muy interesante. Aquí para el Puebla. Definitivamente. El equipo mejoró. La única baja fuerte. Fue la de Vladimir Loroña. Pero como dije. Va a jugar en los Juegos Panamericanos. No va a estar disponible para Tijuana. Hasta la jornada 7. Tal vez ahí el Puebla hizo un buen negocio. Hay que ver. Yo si me quedo conforme. De como el Puebla manejo. Este mercado. Hizo muy bien. En mantener estos jugadores importantes. Pero bueno amigos. Esa es toda la información. De las transferencias. Yendo hacia el torneo. Apertura 2019. Mañana ya empieza la liga. Ya empieza nuestra liga MX. Ya empieza la temporada. Para el Puebla. En el estadio. Huactemoc. En el bello. En el bellísimo. Estadio. Huactemoc. Ante dos Cholos de Tijuana. Y pues si. Va a ser un buen juego. Ojalá. Este. Puede ir la afición. A respaldar ahí. Al Puebla. Este proyecto. Y pues bueno amigos. Será un juegazo. Allá en el Huactemoc. Muchas gracias por el video amigos. Se les agradece bastante. Tendremos la previa. De ese partido. Por supuesto. Y otros videos. Alrededor de ese juego. Y pues bueno amigos. Muchas gracias por el video. Se les agradece bastante. Francisco Velasco. Con otro video. En Ponte Da del Puebla TV. Venga Franja. Vamos a ganar. Este viernes. Vamos al Huactemoc.